. La importancia de la edad en el fútbol es la que tú le quieras dar. Chavales, es una puta locura. Creo que muy pocos directores deportivos con 29 años, la edad. Yo no conozco ninguno. Oye, a ver, y me tienes que mirar cuánto has jugado Puchillo, cuando puedas, en el Sevilla. Es algo a lo que estoy acostumbrado, porque evidentemente sé que la edad choca. Algunos van a estar muy bien en el outfit hoy, ¿eh? Y no es justo tampoco el valorar solo por un tema de edad. Juventud, divino tesoro. Debieron de pensar en San Sebastián de los Reyes al poner a dos chavales de tan solo 29 años a los mandos del despacho y del banquillo. Esa dupla no creo que exista en España seguro y en Europa es muy difícil, la verdad. Las cosas de confiar en el talento joven. Sin que haya alguien que apueste por nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Y nosotros, desde nuestros puestos, intentamos también darle la oportunidad a chicos jóvenes. La media edad del cuerpo técnico estará en torno a 25 o 26 años. El más joven sería Adri, que es el fisio del 2001. Y bueno, luego está Rafita. Tengo 53 años, nací en el 1970. Yo creo que desaparece un poco esa barrera de la edad. Sí, yo le llamo Pollitos. ¡Que te vaya ya, payaso! Perdona, perdona. Porque más allá de ser un problema la edad. Es verdad que al principio se te hace un poco raro porque son gente muy joven. ¡Muy bien, Saúl! ¡Te loco, Mike! Al final me chocó más lo sano de enfrentarme a él como jugador a en tres años tenerlo como tu jefe. Tiene sus ventajas. Siempre se habla de la edad como algo negativo. Tenemos una energía descomunal que creo que eso se transmite. Es el cumpleaños de César Cotto. Pasillo y Manteo. Sí, sí, sí. Somos, al final, todos casi de la misma edad y eso, quieras que no, pues, hace que la relación sea más cercana en el día a día. ¡Dale, dale! ¡Dale! Y por mucho que seas más pequeño que tus jugadores. Hoy tenemos un nuevo partido. A los primeros días dices, ostras, que tiene 29 años y yo tengo 33, pues a ver cómo es esa conexión, ¿no? A nivel jugador-entrenador, pero yo creo que no he pensado en su edad. Yo creo que tenemos un partido, un reto que es muy bonito, ¿eh? Que los rivales... Algunos jugadores sí que sueltan algunos comentarios, el rollo, pues, un poco desde, yo creo, desde la desesperación. O el entrenador contrario prácticamente te doble la edad. Evidentemente, yo creo que los entrenadores rivales también al principio les chocaba porque, joder, te ven como un niño, ¿no? Este grupo de 20 añeros... Tienen al Sanse lo más alto de la segunda federación. Lo que creo que demuestra que vayamos líderes es que hay que confiar más en el talento joven. Ya no solo en el fútbol, creo que tenemos un país con gente muy preparada. Con muchísimo hambre, con muchísima ambición, con ganas de demostrar, con pasión, con trabajo. Simplemente esa gente necesita que les den la oportunidad. Más allá de la edad, que creo que es un boomer. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Querido. Querido, querido colomb.